Bienvenido aquí a Medjugorje. ¿Es su primera vez? Gracias a Dios llevo ya con esta la novena. Y siempre es una experiencia nueva, porque la gracia de Dios siempre es nueva. Y por lo tanto, puedo decir que es la novena y para mí la primera vez, porque es la primera vez que vengo a Medjugorje y que me entrevistan. Entonces he aceptado hablar contigo. Bendito Dios, muchas gracias, Padre. Y usted se sintió, ¿viene con peregrinación? Vengo con una peregrinación de España, de la ciudad de Valencia, donde estoy trabajando, con 32 personas. Ay, qué bonito. ¿Siempre vienen peregrinaciones? Siempre vienen peregrinaciones. Nunca ha venido solo, nunca ha venido solo. Ah, qué bueno. Muy bien, está bien. ¿Ayudar a las personas? A las que sean necesarias. ¿Verdad? ¿Y has sentido cada vez que viene, qué cambios ve? ¿Has sentido algún cambio? Mira, tengo que decirte que más que cambios, lo fundamental es que lo esencial sigue cada vez más vivo. ¿Y lo esencial qué es? La Eucaristía. ¿Lo esencial qué es? La confesión. ¿Lo esencial qué es? Cómo la gente reza. Y eso es siempre nuevo, porque como he dicho antes, es la acción del Espíritu Santo. Y cada vez ves más gente. Es verdad que después de la pandemia, pero yo creo que ya estamos recuperando, o ya se han recuperado los niveles, los niveles de personas que venían aquí de todo el mundo, y siguen viniendo de todo el mundo. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, así es. Bueno, te voy a contar una experiencia, yo he tenido muchas experiencias, pero te voy a contar una que me sorprendió estando yo sentado en la confesión. Entró una persona que entró al confesionario con estos gestos, respirando fuerte, diciendo qué paz tengo, qué paz tengo, pero necesito confesarme. Qué paz tengo, qué paz tengo, pero necesito confesarme. Le dije, oye, pues siéntate, o arrodíllate, serénate, a ver, cuánto tiempo llevas en Međugorje. Y me dijo, en Međugorje llevo una hora, de la cual llevo media hora esperando para confesarme. Yo estaba turisteando por la costa del Adriático, y escuché la palabra Međugorje pensando que sería, no sé, como Las Vegas, que iba mucha gente, ¿no? Benidorm, España, no sé, París, y llego aquí y me encuentro con tiendas de rosarios, de imágenes, gente que reza por todas las calles, y llegué aquí y sentí la necesidad de confesarme. Llevo una hora, nada más llevo una hora en Međugorje. Y ya se está confesando. Y ya está. Entonces la pregunta es, ¿qué induce a una persona a confesarse cuando llevaba bastantes años sin confesarse? La acción del Espíritu Santo, la acción de la Santísima Virgen. O imponer las manos y producirse lo que se llama el descanso en el Espíritu. Entonces, y así muchas cosas, pero yo creo que la principal conversión es justamente esta que he comentado antes, que las personas desean aquí confesarse, desean rezar, desean encontrarse con el Señor. Y eso es la acción del Señor, la misericordia de Dios a través de la Santísima Virgen María. Y esto es lo fundamental. Y no busquemos otra cosa más que esto. Los mismos videntes ahora están más recogidos, no aparecen casi, porque creo que el protagonismo fundamental tiene que llevárselo Jesucristo, la Eucaristía, la confesión y la vivencia cristiana, la vida de oración. A veces se llega con perspectivas o expectativas un poco así medio misteriosas de las apariciones, de los secretos. Si estás con Dios, tienes que estar tranquilo. Si al fin y al cabo el mundo lo rige Dios, no lo regimos los hombres ni los políticos. Sí, claro, claro. ¿Verdad? No necesita ni nada. Y es una invitación a la confianza y a la esperanza en Dios. ¿Y qué otra cosa en su persona ha visto? Pues mira, mucha paz. Cuando uno viene aquí se olvida de otras muchas cosas y experimenta la paz, la serenidad y después la alegría de acompañar a los peregrinos y ver la evolución espiritual. Y estamos hablando de tres, cuatro días máximo. Y cómo una persona puede cambiar tanto en tan poco tiempo. ¿Y cambian mucho en tres días? Es verdad, no es que cambien el sentido de que toda su vida pasada es superada. No, pero sí se dan cuenta de lo que es el gozo de la paz de Dios. Porque cuando regresan, pues las caras no es como cuando venían. Venían normales, contentos, con muchas expectativas, muchas preguntas, pero vuelven convencidos de lo fundamental. Ya después les costará más o menos como a todos. Nadie cambia totalmente en cuatro días, pero se van con las ideas fundamentales muy bien sentadas. Por lo menos saben si están haciendo bien o si están haciendo mal, si se alejan de Dios o si se acercan a Dios. Y eso es muy importante en la vida, saber dónde estamos. Sí, y además en cuatro días, pues si alcanza la Virgen a abrazarte y decirte, aquí está la paz. Exactamente. No la busques en otro lado. Muy bien, así es. Ay, qué bonito, padre. Muy bien. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Con el deseo de que algún día la Virgen los pueda traer y si han estado aquí, puedan volver. Y allí donde estén, que sepan que la fe cristiana, la fe católica, la presencia de Dios Padre, de Dios Hijo y Espíritu Santo, la presencia espiritual de la Santísima Virgen, nos acompaña en todas partes. ¿Qué es lo importante? Un alma limpia. Y con esa alma limpia puedes experimentar a Dios. Y mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y que os acompañe siempre. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga.